Efectivamente fue aprobado por unanimidad la Cámara de Diputados y por lo tanto estamos todos muy contentos de que hoy día ya tengamos un respaldo de la sala de la Cámara de Diputados para impulsar los proyectos de leyes que ya están muchos de ellos presentados en las distintas comisiones, como es minería, como es también medio ambiente. Esperamos que con este informe también el Ejecutivo, porque va a llegar a manos de la Presidenta, entienda que en Antofagasta tenemos una contaminación que es real y que deje de lado esas palabras que dio en la comuna cuando visitó a los dos años de gobierno la Presidenta de la República diciendo que la contaminación en nuestra comuna había disminuido. Yo creo que lo peor que podemos hacer acá es barrer debajo de la alfombra, es no asumir que existe una contaminación y que nuestros niños y nuestras niñas tienen por sobre la media nacional distintos metales o polimetales en su cuerpo. Por eso hoy día el llamado es a la Presidenta de la República a que le ponga urgencia a estos proyectos, también a todos los parlamentarios que hoy día respaldaron este informe en la Cámara para que podamos sacar adelante las distintas iniciativas que están en las comisiones y por supuesto el compromiso nuestro va a ser que de este informe tengamos soluciones concretas y esta comisión investigadora no sea una de aquellas investigadoras que queden guardadas en los cajones.